Hola a todos. El 28 de mayo de 2012 aquí en Colombia, comenzó la serie documentada El patrón del mal, basada en el famoso libro La parábola de Pablo. Una investigación que duró alrededor de 5 años, la cual inició en 1995, donde Alonso Salazar exalcalde de Medellín, periodista y escritor, reunió y analizó toda clase de archivos periodísticos y policiales, testimonios de otros capos, familiares y sicarios de Pablo Escobar. Es por eso que actualmente en Colombia, el libro La parábola de Pablo es considerado como la mejor biografía que existe de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Pero antes de comenzar a analizar los testimonios del chino Millán los cuales solo los ha dado en el extranjero, vamos a dejar algo en claro. En nuestro país no existe nada en absoluto que vincule a este tipo con el cartel de Medellín, en los archivos periodísticos y policiales no aparece y mucho menos en los archivos de video, en los carteles de recompensas no está su foto ni nombre y más importante, las personas que vivieron en esa época no saben quien es y en la historia de Colombia no aparece. No sabíamos que este señor existía hasta que vimos unos videos en Youtube de origen centroamericano. Y aunque para nosotros los colombianos es más que obvio que en la serie El Patrón del Mal, John Mario Ortiz, alias Chiles en la vida real John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, al parecer para los centroamericanos no es así. Y nosotros nos preguntamos. ¿Con qué fundamentos, personas extranjeras que ni siquiera saben cuál es la capital de Colombia, se atreven a contradecirnos e intentar creer que saben más que nosotros al respecto? ¿Con qué fundamentos, la mano derecha de Pablo Escobar en esta producción? Cuéntenos un poco de este personaje. Bueno, este personaje es, como lo has dicho, mano derecha de Pablo Escobar. Y aquí seguimos en el lanzamiento jefe de toda la escuadrilla militar. Entonces, por lo tanto, me toca encargarme de todo el trabajo sucio que toca hacer. Cuéntenos, ¿cómo fue esta preparación? ¿Cómo hizo usted para tratar de hacer un personaje como este tan importante en la historia, además? Bueno, la preparación comenzó primero que todo leyendo el libro. Luego, por medio de los libretos, analizando, pues, cómo eran sus acciones, sus gustos. ¿Tuvo la oportunidad de pronto de hablar o de tener una cercanía, una conversación con alguien de la historia? Sí, claro. Mucha gente en Medellín que de alguna manera estuvo ligado, pues, como a esta historia, ¿no? Y, pues, sí, me hablaban también de Pinina, que era, pues, muy amable, muy jovial, ¿sí? Muy estricto en su trabajo, muy pro, bueno, se puede decir, muy profesional, ¿no? Sí, muy entregado, sí, muy leal al patrón. Aclarado este punto, ahora nos dispondremos a analizar los testimonios de Henry Millán y los compararemos con los verdaderos datos del cartel de Medellín. Empecemos. Pero fíjate lo interesante. En la década de los 80, año 88, a mí me confrontan ante la muerte, siendo en el ajedrez del cartel el segundo hombre más buscado. ¿El segundo hombre más buscado del cartel de Medellín? Si era tan buscado como es que en Colombia no sabemos quién es, mejor veamos quiénes eran los dos hombres más buscados del cartel de Medellín. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Soy de un país lindo, Colombia. Nacido en Cali, criado en Medellín. Este señor es de Cali según el criado en Medellín. Con la guerra tan grande que había en ese tiempo entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, sería un suicidio tener este careño en un esquema donde todos los sicarios de Pablo Escobar eran de Antioquia. Pero mejor miremos qué dijo en otro video tiempo después. Cresco en una sociedad con el mismo nivel de conflicto. En mi país, Colombia, el barrio Envigado. ¿El barrio Envigado? Lo sentimos, pero Envigado no es un barrio, es una ciudad. En todo caso, no vivió en ninguno de los dos lugares. Carlos Leder se mató a un escolta de Pablo Escobar en una fiesta. El problema es que no era ningún Alex Zurdo. Veamos una parte del libro, El verdadero Pablo Sangre, Traición y Muerte, el cual recopila los testimonios de un verdadero sicario del cartel de Medellín, alias Popeye. Leder estaba loco, porque él tenía paloísmo cerebral y fuera de eso era un cocainómano. Es cierto que tenía una relación con García Márquez, con Gabriel García Márquez. Claro. Bueno, ahí hay un libro que habla mucho de nosotros, que historia de un secuestro. No quiero decir no. Historia de un secuestro. Claro. El libro en realidad se llama, Noticia de un secuestro, y narra el secuestro de Maruja Pachón, Diana Turbay y ocho personas más. Ordenado por Pablo Escobar y ejecutado por la banda de sicarios Los Briscos, que en la serie El Patrón del Mal son nombrados como Los Chuscos. El único problema es que estos secuestros fueron realizados en noviembre de 1990, y según el chino Millanel fue capturado en 1988, y a principios de 1989 ya predicaba. Entonces, ¿cómo pretende salir en este libro? En aquella etapa clandestina, en aquella etapa final de Pablo Escobar, Gaviria, ¿tuviste algún contacto con él? Sí, con él, pude compartirle, pude hablarle del señor. ¿Pudo hablar con él? Esto debe ser lo más ridículo que ha dicho este sujeto. Pablo Escobar estaba en total clandestinidad ya que era buscado por la DEA, el bloque de búsqueda, la CIA, el ejército nacional, el DAS, y los pepes. ¿El chino Millan viviendo en el extranjero cómo hizo para ubicarlo y encima sólo para hablarle del señor? Tú matabas niños. No, eso es código tampoco. Lo narco eso es código Julio. Eso es código, eso no existe en el narcotráfico especialmente en la vía escuela. Parece que el chino Millan trabajó para otro Pablo Escobar, ya que los del cartel de Medellín no eran narcotraficantes, eran narcoterroristas que mataban niños, mujeres, ancianos y todo el que se atravesara en su camino, con tal de cumplir con sus objetivos. Miremos qué dice alias Popeye, que actualmente está en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Colombia, pagando 26 años de prisión por los crímenes que cometió con el cartel de Medellín. Estábamos defendiendo una oposición, la de Pablo Escobar. Para nosotros era un gran líder, era nuestro Dios. Si nosotros para matar a una persona que iba contra nuestro Dios teníamos que matar mil inocentes, no había ningún problema. No había ningún remordimiento. Y usted se va volviendo más duro, y más duro, y más duro. Cuando usted ya llega a esa dureza del año 1989 no hay ningún problema en volar el avión de que habían que matar a su padre. Porque usted no está pensando, cuando va a colocar una bomba, mato al señor que es cantante, en la casa hay tres niños, uno de 22, otro de 7, otro de 2 años, porque somos criminales. Este hombre, John Henry, era de los cinco, yo no quiero decir el sicario, porque era el entorno de Pablo, era su mano derecha, su confianza, de los cinco hombres que lo acompañaron hasta el final a Pablo. Mano derecha de Pablo Escobar? Entonces alias Piniña y alias Popeye quienes eran? Veamos un texto del libro Sangre, Traición y Muerte donde alias Popeye nombra a los hombres de más confianza de Pablo Escobar. Mi historia empieza desde los seis años cuando Pablo no era un narcotraficante. En ese tiempo el histórico cartel de Medellín se fundamenta por familias muy poderosas, el cual Pablo no era parte de la historia, como los Senado, los Bustamante, los Ochoa. ¿Es que estos periodistas de Centroamérica no se documentan? En ese tiempo no existía el cartel, existían pequeños traficantes independientes, fue Pablo Escobar quien reunió y organizó a los Ochoa, a Carlos Leder, al mexicano, a Juan Mata Ballesteros, Griselda Blanco y Gilberto Rendón Hurtado y juntos fundaron el cartel de Medellín. Los Henao y los Bustamante no tienen nada que ver con el cartel de Medellín, ya que ellos son los fundadores del cartel del Norte del Valle. Fernando Henao Montoya, Arcángel Henao Montoya alias El Mocho, Lorena Henao, José Orlando Henao, Hernando Gómez Bustamante alias Rasguño, Juan Carlos Abadía alias Chupeta, Don Diego, entre otros. ¿Cuándo matas a la primera persona? 12 años de edad, mi bautizo. ¿Quién era? Bueno, fue un hombre que era más poderoso que Pablo y fue mi primer homicidio en un estadio público. ¿Y cómo tú lo mataste? Bueno, un disparo a quemarropa, hermano, porque no era un experto, no era un hombre conocido, quizá no era un experto en el mundo del sicariato. ¿Será que en Medellín alguien se puede tragar un cuento como ese? Pablo Escobar mandó a un niño de 12 años que nunca había matado a nadie, para que asesinara a un hombre más poderoso que él. Y para completar, en un estadio público y lo hace a quemarropa y encima sale vivo. Hay que ser un completo ignorante para creer esto. No te lo cuento yo, o sea, se lo dice la historia, porque fui uno de los líderes y el fundador del parche más bravo de Pablo. ¿Cuál era el parche más bravo? Y los tesos. Los tesos. Claro. Disculpe, pero el único que lo cuenta es usted. ¿El parche más bravo eran los tesos? ¿Y eso qué es? ¿Un grupo de rap? La historia nos cuenta que al servicio del cartel de Medellín hubo varias bandas de sicarios, los magníficos, los nachos, entre otras, pero la principal y más antigua fue la sanguinaria banda de los priscos. ¿Y eso qué es? Y eso es. Bueno. Es un grupo de rap? práctico, nosotros somos parte de una redactación social que se llama Amnistía yo soy parte de la primera sociedad que migra a una redactación social, y eso es bajo la validación del gobierno soberano de Colombia y del Ministerio de Justicia ¿en qué presidente Pastrana? en el tiempo de Pastrana el presidente Pastrana, Andrés Pastrana presidente de Colombia entre el 7 de agosto de 1998 al 7 de agosto de 2002 este sicario de mentiras Chino Millán según su historieta estuvo hasta diciembre de 1988 en el cartel de Medellín ¿cómo obtuvo una amnistía? como pueden ver las fechas no cuadran y si este pseudo sicario hubiera matado tanta gente como dice, estaría tras las rejas recordemos que a pesar de que Popeye, Otto el Osito, el Mugre, el Arete entre otros miembros del cartel de Medellín se entregaron a la justicia todos fueron a prisión, porque en Colombia no se le dio indulto a nadie solo había rebaja de penas por entregarse el que menos pagó cárcel pagó 6 años el resto fueron condenados a más de 10 y 20 años los que no se sometieron a la justicia fueron asesinados por las autoridades o los pepes, incluso algunos que huyeron a países vecinos precisamente mi fundación es una fundación patrocinada por el presidente de los Estados Unidos en diferentes países del mundo ¿pero desde cuándo? wow, desde el año 89-90 ya en 1989 tenía una fundación en Estados Unidos según él, supuestamente se retiró del cartel en diciembre de 1988 era drogadicto desde los 7 años y había matado más de 200 personas no hay que ser experto para saber que una persona así necesita de un tratamiento psicológico especializado para lograr su rehabilitación y readaptación a la sociedad lo que en muchos casos no se logra al 100% a esto se le suma que en su autobiografía dice que a finales de 1989 conoció a una mujer en Brasil que le predicó el evangelio ¿cómo hizo para salir de Colombia y viajar a dos países y sin rehabilitación y sin amnistía y hasta sin visa? ya que el mismo dice que fue después de 1990 que lo indultaron ¿cómo diablos le otorgaron la visa para Estados Unidos a un delincuente? pues sencillo se la dieron porque no tenía antecedentes penales porque no fue sicario de ningún cartel antes de convertirme yo ganaba 6.5 millones de dólares por atentado con Pablo tenemos hoy con nosotros a John Henry Millán desde los 13 hasta los 17 años trabajó como sicario o asesino a sueldo ha matado varias personas por contrato por cada asesinato le pagaban de 5 a 10 mil dólares 126 hombres que cuidábamos a Pablo en la posada alemana o en un lugar conocido como Fredonia Antioquia la finca Nápoles ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!